¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy es sábado y hoy no es día de vídeo nuevo, pero decidí dejarles este vídeo extra para aclarar algunas dudas y cuestiones que sé que tienen. Mucho de esto lo he platicado en redes sociales, pero para poderles platicar ahora sí y explicar a detalle a todos, dije ¿por qué no? ¡Un vídeo extra! Como ustedes saben chicos, ahorita en el canal tenemos una super rifa que comenzó con 10 ganadores. Así fue como comenzó y así planeaba dejarla, pero de repente empezaron a salir cosas en descuento, Jeffree Star nunca hace descuentos, pero bueno salieron cosas en descuento y terminé comprando un montón de cosas. Después salió la colaboración de Jeffree con Morphe y también compré más cosas, entonces para cuando me acordé fui agregando premios y premios y premios a esta rifa y este asunto ya se descontroló. Yo creo que ni siquiera ustedes ya saben cuántos premios hay en la rifa, entonces esta rifa chicos ha crecido casi un 50%. Esto quiere decir que hay casi un 50% más de los premios que habíamos empezado, porque habíamos empezado nada más con 10. Les voy a volver a enseñar muy brevemente los premios, obviamente los primeros 10 ustedes ya se lo saben, pero también mostrarles los que fuimos agregando para que puedan ver todo lo que ustedes se pueden ganar. ¡Qué locura chicos! Déjenme les muestro. Y para poderles explicar y mostrar aún mejor, tengo todos los premios aquí puestos sobre esta mesa. Ustedes recordarán que los premios que se lleva el primer ganador es Blood Sugar de Jeffree Star, la paleta Blue Blood y también tenemos Jawbreaker y Alien y obviamente el juego buenísimo de brochas de Sigma que está de infarto. El segundo ganador se lleva el Jawbreaker Bundle. Esto quiere decir que son las dos paletas de Jawbreaker, todos los labiales de la misma colección de Jawbreaker y estos dos juegos de brochas. Ese es el segundo ganador. El tercero, cuarto y quinto son las tres paletas de James Charles. Entonces, hasta aquí tenemos los primeros cinco ganadores. Los otros cinco ganadores para hacer los 10 son los premios en efectivo, las transferencias de PayPal y de aquí en adelante es en donde empezamos a agregar premios. El onceavo ganador se va a llevar la paleta Thirsty y la paleta Androgyny que estas dos, bueno, esta sobre todo fue de las primeras paletas que Jeffree Star sacó. El siguiente premio, chicos, es esta paleta que es Blood Sugar. Se llama Blood Sugar, siempre se me olvida cómo se llama. A ver, espérenme, ¿cómo es que se llama? Efectivamente, se llama Blood Sugar. Regresamos. Entonces, esa persona se lleva la paleta de Blood Sugar y la paleta Alien. El siguiente ganador se lleva Beauty Killer que creo que esta fue la primer paleta de Jeffree Star y, ¿por qué no? También un espejo. Ok, según yo sí lo había abierto. Ok, sí, sí lo había abierto y es el espejo tradicional en rosa. Y, por último, tenemos el premio de la colección de Morphe para Jeffree Star, la paleta que está de infarto y lo que le sigue, chicos, y el juego de brochas. Y ahora sí, tenemos aquí todos los premios. Así es, chicos. La rifa que comenzó con 10 ganadores, pues ya se convirtió en una rifa de 14 ganadores. Hay 14 probabilidades de ganar. Esta rifa, chicos, va a cerrar. Y déjenme sacar mi teléfono porque este tipo de cositas siempre se me olvida. La rifa va a cerrar el 14 de septiembre, chicos. Agregamos aproximadamente semana y un cachito de días a la rifa porque, obviamente, son muchísimos más premios. No dejen de participar. Lo único que tienen que hacer es, una, estar suscritos a este canal. Y dos, dejarme un comentario por usuario no en este video. Repito, no en este video, sino en el video original de la rifa. Link en pantalla y link en la caja de información abajo. Comentarios bajo de este video pueden ser saludos, etcétera, etcétera. Pero los comentarios bajo este video, esos no. Nos vamos a ir simplemente al video de la rifa original. La que dice 10 ganadores, pero que ustedes saben que son 14, justamente esa rifa. Y ustedes ya saben que si quieren tener una oportunidad extra de ganar, invitan a una persona a suscribirse, a unirse a nuestra comunidad. Y esta persona puede ser quienes ustedes quieran. Su mejor amigo, su mejor amiga, su crush, su perro, su gato. Si es que tienen cuentas de YouTube. Su mamá, su papá, su maestro, quienes ustedes quieran. Y una vez que esa personita se haya unido a nuestra comunidad, me dejas tu segundo comentario diciendo Rosy, yo invité a fulanito a suscribirse y esta persona ya lo hizo y esta es mi segunda entrada y listo. Esto es lo único que tienes que hacer. Ahora, si tú ya previamente ya hiciste esto, ya habías dejado tu comentario y a lo mejor nada más quisiste dejar un solo comentario, perfecto. O tú también ya habías dejado tu comentario e invitado a otra persona y tienes doble posibilidad de ganar. Ya comentaste dos veces. Si agregaron premios a la rifa, tú no tienes que hacer absolutamente nada porque automáticamente estás participando en la misma rifa. Lo único es que la rifa ya se hizo más grande. Mucho más grande. Pero bueno chicos, simplemente quería dejarles este video porque siento que les había platicado piquitos aquí, piquitos allá. Cuando se hizo el último Super Mea Haul, les mostré lo que había pedido de cuando Jeffree Star puso todo el sitio en descuento. Y les mostré lo que se había agregado a la rifa. Pero no les había mostrado quién se iba a llevar qué cosa o cómo iba a poner los paquetitos de diferentes premios juntos. Después salió lo de Morphe con Jeffree. También agregamos eso. En redes sociales platicamos un poquito, pero siento que no lo habíamos hecho formal. Muchas gracias chicos. Aprovechando este video extra, ¿por qué no? Quiero agradecerles tantas cosas, su apoyo, que estén conmigo y eso chicos, que estén. Ustedes no saben lo mucho que significa para mí que estén. No importa si tú eres el primero que llega a ver un video mío a las 3 puntualito. O no importa si tú lo ves una semana después o el fin de semana porque trabajas, estudias y tus tiempos, tu trabajo no te lo permite. Pero en algún momento llegas a ver mis videos, no importa si es después. Pues el chiste es que están. Cada uno de ustedes está conmigo y en serio, muchas, muchas gracias por seguirme, por haberme encontrado y haberse suscrito. Y de nueva cuenta, por estar. Muchas, muchas, muchas gracias. No hay día que yo no agradezca tenerlos en mi vida. Desde aquí, les mando un beso enorme a donde quiera que estén. Y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que hay videos nuevos en este canal todos los martes, miércoles, viernes y domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Y pues hoy en sábado, ¿por qué no? Es un video nuevo, así como que un extra. Aunque pues bueno, se relacionaba con la rifa y no fue como que algo, no sé, un contenido de belleza. Entonces no pudiéramos decir como extra. Pero bueno, pues sí fue extra porque al final de cuentas lo están viendo y es un video que se subió extra.